¡Suscríbete! El medio periodístico mexicano, el señor David Alvarado, yo le contaba que siempre ubicaba su nombre, sabía de sus fotos, pero a él no lo conocía y esto es muy padre. Maestro David, ¿cómo se encuentra? Pues yo tranquilo, me da gusto por el señor Metinides que es un compañero que ya empezó desde temprana edad a hacer fotos de nota roja, entonces me da gusto que se le haga un reconocimiento y yo quisiera hacer un hincapié de que también hay otro fotógrafo que en paz, bueno no en paz distancia, sino que por desgracia una ¿Cómo se llama? Un accidente, él ya quedó imposibilitado de trabajar, él se llama Bernardo Reyes, le decíamos al patrecito, él también cubrió 35 años de nota roja, él trabajaba para el Sol de México, entonces ya no está trabajando, pero sabemos muchos compañeros fotógrafos que son muy buenos actualmente, con los compañeros del periódico Pásala, como compañeros de otros medios, que cubrimos la guardia en la noche, pues nos da ese reconocimiento también para ellos, y aparte pues como se dice ahorita es el reconocimiento a Metinides y pues él fue el que hizo las claves de la Cruz Roja, de los 11, Entonces él empezó desde los 10 años tomando fotos, entonces ahorita es las fotos de antes, al reportero de antes, al actual que nosotros ahora tenemos más dificultad para trabajar, para trabajar, ¿no? No como antes las sociedades que tenía Metinides, pues ahora nosotros nos acordonan, nos golpean, nos pega la familia, entonces es más difícil ahora trabajar como fotógrafo. Maestro Alvarado, cuéntenos acerca de su trayectoria, ¿cuántos años lleva en el medio? 24 años. 24 años, ¿y por qué terminó la nota roja? ¿Qué es lo que le atrajo? Pues yo desde que iba, estaba yo estudiando la carrera, siempre me gustó ver los accidentes, siempre me gustaba ver todo eso, entonces también otro compañero que me enseñó, que me llevó a la guardia nocturna, pues de ahí me empezó a gustar, a gustar, entonces ya yo de la edad de 30 y tantos años terminé mi carrera y pues me dediqué a esto y aquí estamos ahorita. Obviamente sabemos que la fotografía, bueno, no era hasta hace poco una carrera, ¿usted estudió algo, diseño o algo así o cómo? No, yo estudié fotoperiodismo, pero acepté en técnico, ya sea, yo no terminé la carrera de periodista, nada más así la carrera de fotoperiodista. Oiga maestro, pues qué interesante, ¿dónde podemos encontrar aparte del periódico, cómo me contaba el periódico? Pásala, bueno, nosotros ahorita en YouTube tengo que hacernos esto. Perfecto, maestro David Alvarado, pues cómo nos encantaría pasarnos un buen ratote, pero pues el tiempo es limitado y pues le agradecemos muchísimo, fue un gusto de verdad conocerlo y pues ya lo estamos ubicando, le estaremos dando seguimiento a toda su obra también, porque sabemos que siempre hay que reconocer a los grandes fotógrafos y usted por supuesto es uno de ellos. Muchísimas gracias maestro Alvarado. No, pues al contrario, gracias por la invitación y vamos ahorita a saludar aquí al maestro Metinides. Gracias maestro. Hasta luego. No, pues al contrario, gracias por la invitación y vamos ahorita a saludar aquí al maestro Metinides.